¿Qué show mis homies? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día y es un video hoy súper especial porque se habla mucho del proceso de homologación pero no he visto que casi se hable sobre... cuando yo empecé a trabajar aquí en Alemania ya ha transcurrido mi primer mes en un hospital alemán haciendo anestesia lo cual me tiene muy contento, me tiene muy contento que después de tanto esfuerzo haya logrado ya empezar haciendo lo que me gusta que es ser doctor, dar anestesia lastimosamente aquí no se puede poner música en los quirófanos lo cual debo reconocer que me tiene un poco triste pero fuera de eso estoy muy contento con mi trabajo y el video de hoy quiero contarles, quiero enseñarles un poquito adentro del hospital cómo es, qué es el Anarvaitungszeit, cuándo me dan mis pausas, cómo es un quirófano alemán cómo alguien va vestido normalmente porque por ejemplo ahorita traigo mi pijama quirúrgica negra pero la tengo nada más por el video porque en Alemania no es normal que tú vayas con tu pijama quirúrgica eso es muy típico en Estados Unidos, en México y en muchas partes de Latinoamérica pero acá no entonces quiero enseñarles en este video un poco cómo es la experiencia real adentro de un hospital aquí en Alemania antes de enseñarles cómo es realmente por dentro un hospital y la dinámica, el día a día un poco mi rutina en el hospital, lo que pude grabar quiero explicarles cómo fue el proceso de empezar a trabajar en un hospital como anestesiólogo aquí en Alemania yo viví en una ciudad que se llama Hanofa y me mudé a esta ciudad slash pueblo llamado Braunschweig que no es muy pueblo pero la verdad es que sigue ese vibe de un lugar muy pequeño me mudé acá porque encontré trabajo acá la verdad es que fue relativamente fácil me ayudaron los de Medmaster para conseguir el trabajo ellos hacen solicitudes, mandan a muchos hospitales y realmente pues yo encontré aquí fue mi primera entrevista y quedé maravillado yo pasé el examen no sé un 7 y el 14 o el no sé el 10 yo ya tenía trabajo o sea realmente fue muy muy rápido lo primero que te hacen es pues una entrevista en mi caso fue hacer un día de hospitación que es ir al hospital eso refiere como hospitación ir al hospital ver cómo funciona, conocer parte del equipo que el equipo te conozca a ti ver las sensaciones que hay en el día a día si es para ti, si tú eres para ellos y ya, fue un día les gustó mi actitud les gustó lo poco o mucho que sabía a mí me encantó el ambiente de trabajo lo bien equipado que eran los hospitales es un hospital muy grande y bueno empezando con el tema de trabajo te dan un documento que se llama Stelesusage que es como un compromiso que te van a contratar con este tú ya empiezas a tramitar diferentes o diferentes papeles, permisos etcétera, etcétera que si quieren déjenmelo ahí abajo en la cajita de comentarios si quieren que haga un video sobre el Arbeiterlaubnis el Beruferlaubnis el Aufenthalstittel todos estos papeles que necesitas para empezar a trabajar déjenmelo ahí abajo y con mucho gusto podríamos hacer ese video con este Stelesusage yo esperé más o menos un mes mes y medio de aquí a que me hicieran todo el trámite de los papeles tuve mi primer día el primero de agosto o sea hace exactamente casi o sea hace un mes tuve mi primer día fue un día de introducción fue un día donde no trabajé donde simplemente me explicaron un poco la dinámica del hospital los valores, la misión, fundamentos a qué quiere aspirar en un futuro el hospital etcétera el segundo día me fui y me presenté ya directamente con mi jefe y me dijo que iba a empezar en una etapa que se llama Anarvaitun Psyche que Anarvaitun Psyche es tiempo donde tú vas a prepararte para empezar a trabajar aquí no te lanzan como pum órale a trabajar aquí estuve tres semanas en compañía de mis compañeros en compañía de mis compañeros en el hospital de otros residentes de ya adscritos de jefes de servicio estuve en compañía de ellos y ellos me enseñaron un poco cómo eran las bases de la anestesia cómo funcionan los protocolos para pasar un paciente de un lado al otro eso tardó tres semanas en los cuales siempre estuve en compañía de otro doctor aprendí muchísimo en esas tres semanas y a la cuarta pues yo platiqué con mi jefe más bien él platicó conmigo y me dijo sabes qué ya vemos que en parte estás listo y te vamos a dejar ya solo en cirugía lo cual fue bastante choqueante porque yo pensé que la Anarvaitun Psyche iba a ser mucho más largo ahora por ejemplo llevo casi un mes y ya estoy solo en salas como anestesiólogo lo cual a mí me parecía una locura estar solo sin tener nada de experiencia previa pero estás solo y no porque porque siempre está un overarts ahí para ti entonces si tú tienes alguna duda por ejemplo hoy tuve problemas con la respiración con el Beatmunk System Beatmunk Gerret que es la máquina de la máquina donde respira el paciente este hoy tuve tener unos problemas con el CO2 etcétera entonces pues llegó el chef me dijo que hablar un overarts y pues me ayudó y lo resolvió y obviamente tienen mil veces más conocimiento que yo entonces siempre están ahí como para ti eso se me hace muy bien como que te van viendo que también lo haces o sea siento que de todas maneras es rápido o sea te sueltan relativamente muy rápido a mí empecé hace un mes estuve tres semanas con en compañía de alguien siempre aprendí tu varahí medicamentos ¿no? inducción y un poco sobre sobre la ventilación mecánica pero poco a poco van viendo qué procedimientos se hacen y te van soltando hace o sea los primeros días que estuve solo estuve en la sala de oftalmología que son cirugías más cortas no tan complejas aunque muchos de los pacientes son de edad avanzada y tienen ciertos problemas de salud pero son cirugías cortas y estás muy cerquita de los overarts ¿no? porque estás justo en nuestra oficina y aquí está octavo entonces estás al alcance de ellos muy rápido todos ellos tienen un teléfono tú hablas y realmente son muy fáciles de localizar y llegan en 15 segundos lo cual me parece una locura lo rápido que corren todos los anestesiólogos aquí no importa si ya son overarts si son facarts si son chefarts ¿no? todos son súper agradables conmigo y en general se siente buena vibra entonces realmente me dejaron solo pero no está solo por completo esos primeros dos días de anestesia que di ya como anestesiólogo solo en una sala de oftalmo son muy bien aprendí muchísimo y realmente aunque estaba solo me sentí muy acompañado tiene sus complejidades el tema de lo de la anestesia pero me sentí muy bien ahora les enseño un poco cómo se ve el quirófano obviamente todo es adentro la comunicación en base al alemán siento que el tema que más influye es el tema del idioma porque por ejemplo si no hablas perfecto alemán pues es difícil como interactuar gracias a Dios yo nunca he tenido un problema como de falta de interacción con gente entonces desde muy pronto intenté comunicarme y ha funcionado lo cual juega el papel a mi punto de vista y principal fundamental en el tema de trabajar aquí en Alemania dejando a un lado los exámenes y los papeles si tú tienes los papeles y los exámenes pero no los alemán tú llegas al hospital y te enfrentas a una realidad muy dura que es que ni ellos te entienden ni tú los entiendes ni el paciente te entiende entonces es complejo gracias a Dios a mí me fue muy bien los primeros dos días entonces decidieron cambiarme a otras salas ¿no? estando todavía muy cerca físicamente de mis jefes para que me pudieran auxiliar cuando tuviera algún problema pero así es la preparación aquí en Alemania es muy autosuficiente o sea es muy personal hay academia diría que sí pero no como te la pintan por ejemplo en México que tienes clases y revisión de casos etcétera aquí todos los miércoles hay revisión de un tema que uno de nosotros como Assistant Arts tenemos que que dar entonces pues ha sido como control de volúmenes antibióticos de amplio espectro temas relacionados con la respiración no sé ¿no? entonces son diferentes temas y tú los tocas como como residente de Assistant Arts en el día miércoles es el único día donde se presta eso ¿no? las instalaciones del hospital están impresionantes está todo lo que tú necesitas y hay algo que me llama mucho la atención no sé si esto también funciona así en México está el personal quirúrgico que es los enfermeros el ayudante el asistente quirúrgico ¿no? el instrumentista y el doctor eso es como normal yo no sé si esto es en todos lados pero aquí en Alemania tú tienes a tu enfermera que es parte de tu equipo del área de anestesia la cual te ayuda con los medicamentos a la intubación o sea te pasa los artefactos que necesites para la intubación para extubar al paciente para cualquier cosa que tú necesites para colocar sondas para buscar vías venosas etcétera está un enfermero o enfermera contigo y normalmente está todo el tiempo contigo entonces realmente no te sientes tan solo realmente me sentí acompañado porque además este personal de enfermería esta gente que está conmigo normalmente es gente que lleva mucho tiempo mucha experiencia entonces ayuda mucho a cualquier tema dejarte ayudar por ellos y yo intentarles ayudar en lo mucho a poco que pueda eso ha sido el tema de trabajar aquí en Alemania hay una pausa que eso se los va a contar Alonso del pasado bueno pues en Alemania es normal ahorita estoy en mi pausa y es normal que te den pausa de menos en el área de anestesia cuando estás en tu día estaba en una sala estaba acabando una intubación que en Alemania es el Anleitung de la cirugía de la anestesia y llegó una chica una residente igual de anestesia y me dijo que me fuera obligatoriamente a hacer mi pausa y realmente no había trabajado mucho pero en Alemania procuran darte pausas para comer activas de 30 minutos lo cual se hace muy chido ahorita es muy temprano son como las once y media realmente llevo como tres horas trabajando y aún así me dieron mi pausa la pausa pues es un lugar donde no tengo nada donde me puedan localizar simplemente es mi pausa hay café pero como les decía pues es una pausa donde nadie te puede localizar porque tú estás haciendo pausa estás descansando de verdad hay café gratis ahorita les enseño normalmente hay fruta sopa bebidas esto se me hace muy muy chido no importa si eres R1 R2 R3 R100 siempre vas a tener eso eso se me hace aquí en el trabajo una locura y hablan mucho como de la calidad que quieren darle a sus trabajadores a los residentes a los doctores pero están tan contentos y como dice el uso del pasado realmente aquí da miedo lo bien que te tratan da miedo que no eres un residente al cual lo explotan da miedo que tus horas laborales son bien exactas que no tienes que depender de tu R1 de hecho algo se me hace muy simpático muy interesante quité mi nombre porque puede haber un tema ahí pero esta es mi cosita del hospital donde va mi nombre pues en esta en esta cosita la traen muchas personas mucha gente no lo trae pero no aparece que grado de residente o sea si eres R1 R2 R3 R4 no aparece tú no te puedes dar cuenta de vista sin conocer a la persona quien lleva un año o quien ya es especialista quien es Chef Arts normalmente los Chef Arts bueno el Chef Arts y los Over Arts tienen su su nombre y dice Over Arts o Chef Arts o Fach Arts o así pero los residentes no dice como R1 R2 R3 lo cual se va a hacer muy interesante las jerarquías obviamente existen porque por ejemplo pues cuando llegue el jefe el Chef Arts pues él me pregunta cosas y le tengo que explicar qué estoy haciendo por qué estoy haciendo eso me puede decir como oye yo cambiaría esto cuando llegue el Over Arts pues yo le tengo que presentar a los pacientes antes de hacer mi día antes de empezar mi día como anestesiólogo entonces yo le presento a los pacientes si tengo que hacer una secuencia rápida de intubación si tengo que dar qué tipo de relajante muscular qué tipo de analgesia posterior a la cirugía si tenemos que ponerle una sonda especial si la intubación es por video leringoscopía etcétera etcétera yo lo comento él lo aprueba y listo pues así funciona da mucho miedo de verdad lo bien que te tratan adentro de un hospital aquí en Alemania sé que puede ser tema particularmente mío pero yo conozco mucha gente que está muy contenta obviamente es un trabajo difícil mentalmente yo acabo todos los días kaput duisch se dice en alemán o sea no puedo más no porque trabaje muchas horas porque realmente trabajo ocho horas al día entro a las 7.20 y acabo a las 3.30 más o menos 3.55 a veces antes a veces 10 minutos después pero es muy muy exacto hay otras cosas que se llaman spedienst nachdienst y rufdienst que en otro video si quieren les explico qué significa eso que por el momento no me ha tocado hacer lo cual me tiene muy feliz y nada entonces tus horarios son muy muy específicos te tratan bien te dan de comer tienes pausa como dijo Alonso del pasado da miedo de verdad da miedo da miedo del bueno las situaciones a veces se pueden medio salir de control entre que no tengo mucha experiencia entre que el idioma es un reto todavía y lo seguirá haciendo durante mucho tiempo seguramente y que el sistema es complejo pero lo comparo de verdad con una residencia en México con mi internado que fue algo brutal y no tiene nada que ver ¿no? pues espero que les haya gustado mucho este video que les haya aclarado alguna duda que les haya sido útil ver un poco adentro del hospital cabe recalcar que todo lo que menciono en los videos cuido mucho la privacidad de datos personales de los pacientes de mis compañeros colaboradores no sale nada específico en el video sobre pacientes ni nada relacionado con mi trabajo que ponga en riesgo la salud o la privacidad de pacientes o colaboradores míos sin más por el momento les deseo un súper día si quieren venir aquí a Alemania se los súper recomiendo mi poca experiencia un mes satisfactoria cumplida 100% real no fake déjenme ahí abajo en los comentarios cómo es su residencia cómo es su internado en sus países cómo es ser estudiante de medicina en un hospital en sus países me interesaría mucho leer cuál es su vivencia respecto a este tema síguenme en mis redes sociales instagram soy muy activo ahí y resuelvo todas sus dudas por mensajitos denle me gusta este video suscríbanse mucha gente no está suscrita para ver más contenido sobre medicina sobre medicina aquí en Alemania sobre cómo se vive aquí en Alemania sobre simplemente de mí y les deseo un muy 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 buen día y nos estamos viendo en un video muy muy pronto chao chao chau 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 chau